Texto 56 Traducción y significado por su divina gracia Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimiento ni se alborosa en los momentos de felicidad y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Significado La palabra muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente y a menos que un muni difiera de los demás munis, no puede ser llamado muni en el sentido estricto de la palabra. Pero un estita dir muni, como lo menciona aquí el señor, es diferente de un muni ordinario. El estita dir muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prasanta Nisesha Mano Ratantara, Estotra Ratna 43, o aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el señor Sri Krishna o Vasudeva lo es todo. A él se lo conoce como muni de mente fija. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimiento, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas, y él ve que, por la gracia del señor, sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al señor, considerándose indigno de la felicidad. Él se da cuenta de que sólo por la gracia del señor se encuentra en una condición así de cómoda, y con la posibilidad de prestarle al señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del señor, siempre es osado y activo, y no se deja influenciar por el apego o la aversión. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos, y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna, no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Gracias por ver el video.